Cuando conmigo estás y en mi casa ya no hay paredes hay árboles, árboles eternos que cuando tú de mi cerca estás mi pecho brillo ya no existe, no existe, no yo veo un cielo de fulgor que nos mira así abandonados como si no existiese ya nada más en el mundo suena un armonico parece un hogar que vibra por ti y por mí en la inmensidad del cielo es por ti y por mí es el cielo la 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 por ti y por mí no existe, no existe, no existe